Es importante entender que esto es un proceso, no es algo que se aprueba y al día siguiente se reduce, sino que es todo un proceso para que las personas se registren, se haga el reglamento. Entonces, como es un tema urgente porque estamos hablando de vías y el gobierno que ha mostrado la voluntad de combatir la inseguridad, es una herramienta. Entonces, en cuanto antes se logre un consenso y se apruebe, mejor para ver más pronto el resultado. Como estamos en acción positiva, yo pensaba, para el ciudadano, moralmente, ¿qué pasa cuando compra, que a mí me parece realmente en mi cabeza no lo puedo creer, que alguien compre un celular robado? ¿Cuál debería ser la condena moral de comprar un celular robado? ¿Qué conlleva el que venga alguien y compre un celular robado? ¿Qué es el mercado que genera este robo, verdad? Sí. Yo creo que es de pensar que estos celulares, cuando compro un celular robado, lleva sangre. Literalmente así hay que verlo porque hay personas que han muerto por esto. Yo creo que cuando lo vemos positivamente es que tenemos que romper para ahí más, que no tenemos que vivir como vivimos. O sea, hay formas de vivir mejor. Pero es triste a veces ver cómo por sobrevivencia nos vamos adaptando. Entonces las personas, se habla mucho de la libertad, pero cada día somos menos libres. Cada día hay menos herramientas de seguridad, sea Razor, o sea, la gente ya no viaja a tales horas, ya no habla en el bus, o ya no habla... No puede hablar por celular. Sí, o no puede estar en ciertas horas en el carro. Algunos no pueden estar ni en su casa, en su negocio porque los extorsiona. Entonces, en lugar de adaptarnos, porque siempre vamos a perder esa batalla, hay que ver cómo cambiamos. Y yo creo que sí se puede. O sea, hay otros países que han reducido los índices de robos celulares, de los índices de violencia, pero han requerido el gobierno, de empresarios, de sociedad civil, en este caso de los operadores, para hacer eso y por supuesto fortalecer la policía. Porque esto, el registro no es un sustituto a las fuerzas policiales. Esto es un complemento. Digamos, las fuerzas policiales no sustituyen la tecnología ni una a la otra. Entonces yo creo que, si le das a los abatemos tecos que no tenemos que vivir así, que esto no es de un día a otro, que no es fácil, pero no es imposible que si el ciudadano pone su parte, registra su celular, lo denuncia cuando se lo roba, adquiere propiedad y las autoridades pues hacen su trabajo y todas y las empresas colaboran, podemos, podemos, no tenemos que ir con ese miedo. Sí, sin miedo. Una agrupación como el movimiento Pro Justicia que agrupa a tanta gente porque, o sea, solamente hay jóvenes, hay mamás, hay grupos, hay tantos grupos diversos también, o sea, cómo ver realmente el tema, vuelvo realmente porque está la iniciativa, que creo que es el camino, porque realmente es un, es importante que se haga esto, pero también moralmente, como si, bueno, puede ser la condena moral a la gente que compra un celular robado, dice, como dice Francisco, tiene sangre, yo estoy de acuerdo. Sí, nosotros ahí podríamos afirmar que precisamente esa acción positiva que se requiere del ciudadano pues va encaminada a varios aspectos. Uno, a que no contribuya a generar ese mercado de pertenencias o mercancías robadas como son los celulares, que se involucre en su comunidad, que demande una actitud de las autoridades que sea adecuada para combatir los delitos, que responda a las necesidades de seguridad que tenemos los guatemaltecos, que solicite también la responsabilidad social empresarial de las compañías con las cuales contrata y consume y que de esa manera, a través de ese involucramiento puedan darse resultados positivos. Y es lo que todos buscamos. Ahora, como mencionaron, en países donde estas leyes ya están en vigencia, donde ha funcionado, qué resultados tenemos y algún ejemplo tal vez de esto para que los guatemaltecos podemos ver, bueno, yo no conozco a fondo, pero realmente en qué país se ha logrado avanzar en este tema. De los primeros ejemplos que vimos que el registro móvil se implementó para seguridad fue en España, después del acto terrorista en Madrid, donde se activó la bomba a través de un celular y este celular no había información de él. Entonces fue de los primeros puntos donde vimos donde todas las partes se unieron para atacar el terrorismo y uno de los temas fue eliminar el anonimato en lo que son las llamadas. En Europa, el e-mail es la herramienta principal de investigación y esto no es sólo para capturar a un delincuente, también puede ser para rescatar a una víctima en caso de secuestro y otros temas. En el caso de Colombia, han tenido resultados positivos tanto en el robo celular como en las extorsiones, pero en el caso de Perú tuvimos, por ejemplo, al presidente del ente regulador de Perú, Ciptel, una declaración que dio que se ha reducido el 50% de robos celulares. Entonces cuando nosotros hablamos de delincuencia, la idea es reducir, porque cuando nosotros reducimos porcentajes estamos salvando vidas, no podemos pretender de 100 a 0 un día a otro, pero si logramos esa efectividad sin necesidad de recursos del Estado, porque esto es tecnología. Y lo otro es de que esto ya es una realidad en todos los países. O sea, sólo Guatemala es de los pocos países donde no hay registro o portabilidad numérica y en ambos casos ha sido exitoso y lo que usted decía, los operadores van a seguir creciendo económicamente, eso es lo que han demostrado las tendencias y lo que se reduce es el mercado ilícito. Pero es un mercado que a ellos, de lo que ganan, pues es de los minutos y lo legal. No tiene ningún interés en ello. Así es. Entonces, si vemos que la experiencia de otros países ha sido muy importante y podemos ver los casos, ejemplos específicos en Guatemala en materia de investigación, como el celular hoy en día es de las herramientas más importantes, si no es la más importante para una investigación y que no sólo se pueda utilizar en casos de alto impacto, sino que también cualquier ciudadano que se encuentre en una situación de secuestro, de extorsión, sea mucho más fácil, con menos recursos. Es lo que yo creo que el movimiento Projusticia busca, porque realmente esperamos, todos esperamos no convertirnos en un caso de alto impacto, porque esas son unas numéricamente, estadísticamente son muy bajo el porcentaje y es donde se llega. Pero para el guatemalteco, normal, que vivimos todos los días estos problemas, que yo conozco gente que todo el tiempo la están extorsionando, que la están haciendo todo esto, que es básicamente toda la gente que agrupa este movimiento. Sí, claro, nosotros en el movimiento Projusticia nos hemos volcado a la tarea de apoyar esta iniciativa de ley, precisamente porque va a representar una serie de herramientas muy útiles para las autoridades para poder investigar los casos que les son sometidos. Va a contar con información de quién es el titular de un aparato telefónico desde el cual se están haciendo llamadas de extorsión, va a poder saber desde dónde se hizo una llamada para pedir el rescate de una persona que está secuestrada y entonces poder hacer un operativo para su rescate. Y a través de dotar a las autoridades de estas herramientas, los ciudadanos podemos también entonces exigirle mejores resultados a las autoridades que cumplan con el mandato constitucional que tienen, que lleven a cabo de manera eficaz todas las responsabilidades que tienen de cuidar la seguridad de los guatemaltecos. Como tú decías, ¿qué tanto le aporta esto a un grupo de inteligencia, al Ministerio de Gobernación o yo no sé, para poder ayudar en esto? Sí, muchísimo. Y que además se han recogido muy buenas experiencias tanto en Guatemala como en el resto del mundo. Sabemos qué funciona, qué no funciona. Algo que es bien importante, que se cuidó y se protegió mucho en la iniciativa de ley, es la información del ciudadano. Primero decirle que la única información que va a tener el operador es su DPI y que esa es la forma que él va a poder llamar y reclamar esa propiedad de su celular. Segundo, que la información no va a ser pública. Creemos que los más eficientes, y siempre las empresas van a ser más eficientes en todo lo que es manejo de información y atención de clientes, ellas son las que van a manejar esa información. No la va a manejar la CIT, no la va a manejar el estado. Cada operador va a saber quién es el dueño del celular. Digamos la CIT, si va a saber qué celulares hay en Guatemala, pero va a saber códigos. No va a saber el nombre de la persona. En México, por ejemplo, el caso fracasó porque hicieron una institución pública y fue el único que lo hizo en América Latina así y por eso tuvieron que retroceder y mejorar, porque igual en México si uno compra un celular, igual le piden sus datos. Entonces es bien importante que el ciudadano se sienta seguro. Lo otro es de que sabemos que en Guatemala el registro móvil ha sido exitoso. Si nosotros hablamos que hay 20 millones de celulares y un 10% aproximadamente son líneas fijas. ¿Cuántos millones de celulares? 20 millones de celulares. Es muy posible en la experiencia en otros países que cuando hay registro hay muchos celulares que ya no están habilitados. Que ya no están habilitados, pero con números tal. Pero cuando uno los compra, si nunca los bloquea, la cantidad de millones puede dar a 30 millones, ¿verdad? Porque nunca termina. ¿Y en este formato alguien podría optar a buscar uno de esos celulares olvidados y utilizarlo para fines malos? No, porque precisamente... No, como está. Ah, bueno, como está ahora, claro. Y eso es una de las cosas que la iniciativa de ley busca limitar, porque si un teléfono no está registrado, si el usuario no registra sus datos... Y la línea. De la línea telefónica y del aparato en sí, entonces ya no se puede operar, ya no va a estar activo y no se puede habilitar ese teléfono. Nos aseguramos con ese mecanismo que las personas que han adquirido de buena manera y legítimamente sus aparatos los registren y todos aquellos que no fueron obtenidos así, pues queden inoperantes. Quería agregar que este registro en Guatemala haya funcionado, ¿verdad? Porque calculando dos millones de líneas fijas en Guatemala, del 10% de los 20 millones de celulares, ya habrían dos millones de celulares registrados en Guatemala. Y actualmente, por el beneficio que tiene la tecnología, programas como Hambre Cero, que va especialmente a áreas rurales, está utilizando el celular en el registro. El servicio de pagos móviles, que es una herramienta económica de mucho beneficio a muchas personas, especialmente en áreas rurales, ya se está registrando. Entonces, nuestra propuesta es, se utiliza para herramientas monetarias, se utiliza también para reducir la pobreza, también podemos reducir los fines de violencia, haciendo exactamente lo mismo, inclusive pidiendo menos información que la que se pide para pagos móviles o Hambre Cero. Entonces, creemos que solo es continuar lo que ya se está haciendo y que la población pueda ayudar. Pero la información del ciudadano es muy importante, es confidencial, no la va a manejar el Estado, no la va a manejar el SIC, solo el operador, como maneja actualmente eso, todo millones de celulares fijos, donde no ha habido problema, y el Ministerio Público puede pedir información para una investigación penal, pero únicamente específica para un caso en particular, no le puede decir, mire, denme. Y también se contemplan sanciones drásticas para un caso eventual de una violación de esa privacidad. Y la gran cantidad de guatemaltecos, arriba del 95%, que somos los buenos, creo que no tienen ningún problema en dar sus datos, porque no se está haciendo ese violar para trabajar, hablar con amigos, etc. Para los guatemaltecos que nos están viendo, porque ya no tenemos mucho tiempo, es decir, que no están en el Congreso, que no están en una organización y todo, ¿cómo los apoyan? Porque ya estoy seguro que hay millones de gente que quieren apoyar esto, ¿cómo deberían de apoyar para que esto, para hacérselo saber al Congreso, para hacérselo saber a todo el mundo? ¿Cómo podemos hacer? Apoyar a las organizaciones, ¿verdad? Esa es una forma. La otra es escribirle a su diputado, informarse de la iniciativa de ley también, de cuáles son los beneficios. Está la página de Projusticia donde pueden encontrar información. Apoyar las opciones y escribirle a su diputado, a su representante. Sí, coincido con Francisco. Pueden visitar la página www.movimientoprojusticia.org.gt y ahí pueden encontrar una sección donde está el contenido de la iniciativa de ley, algunos análisis, algunas explicaciones y de esa manera pues tener los argumentos para poder apoyar de manera plena esta iniciativa de ley y luego escribir a los diputados del Congreso de la República demandando la aprobación urgente e inmediata. Y pronunciándose en redes sociales, teléfonos y todo lado, porque realmente todo esto, lamentablemente estamos llegando al final. Yo, licenciada, de verdad, felicito por esto. Francisco, de verdad, te felicito por esto que realmente creo que es de beneficio para todos los guatemaltecos. En Acción Positiva apoyamos a 4306 sin lugar a duda. Esto es de beneficio para todo el mundo. Así que sin lugar a dudas apoyémosla, manifestémonos y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. ¡Gracias!